¡Suscríbete al canal y activa la campanita! Tienes que esperar hasta después del test Buenas a todos, aquí Riven de nuevo en Black Mesa Souls o como se llame, el remake de Half-Life 1 ¿Queríais que jugar a este juego? ¿Queríais que jugar a este juego? Pues lo estoy jugando En realidad solo lo hizo una persona que me lo dijo por un comentario y dije, vale, ¿por qué no? Y aquí estoy ¡Qué guay! ¿Qué es esto? Sprint ¿Cómo así? Tengo dos PhDs y un medal de Herstead, y me encuentro haciendo trabajo mejor para un entrenador Gente discutiendo, ambientación y tal ¿Y este no es Barney? No ¡Ah, ahí está! Todo el mundo ha estado buscando a ti, hombre ¿Hombre? ¿Hombre? ¿Qué clase de español es ese? Eh... Oh, no Este es el momento de la verdad Siempre he pensado que es Trackliner Deviando un poco de la procedura de análisis standard hoy, Gordon Sí, sí, pero con buena razón Esto es una oportunidad rara para nosotros Este es el más puro que hemos visto Y, potencialmente, el más inestable Claro, ¿por qué no? Va ahí todo muy bien Ya las oímos, ¿verdad? La posibilidad de un escenario de Resonance Cascade Es extremadamente inocente Yo simplemente no... Gordon no necesita escuchar todo esto Es un profesional muy entrenado Sí... Hemos asegurado al administrador Que nada se va a pasar mal No Sí... Estás bien Gordon... Tenemos una confianza completa en ti Bueno... A continuación... Dejadme entrar ahora He estado leyendo por ahí Y me han dicho Bueno, me han dicho He leído Que... El Black Mesa este No lo han sacado aún del todo Es la primera versión Donde solo hay una parte de la historia Irán sacando gradualmente el resto Pero bueno, no nos importa Por qué ritmo que vamos Oh... La cámara La famosa cámara Dios, qué calidad Joder Comparado con el Half-Life 1 Que aún me acuerdo perfectamente De este... De esta cámara Como se veía en el primer juego Qué horrible Comparado con esto ¡Fuera! 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 ¡Gordon Debezartearte De todo esto El diseño Debezarte a ti A pobra Ahora Si te gustaría De subir al y empezar De la rodilla Así que podemos romper el pictómetro de anti-mask a 80% y mantenerlo ahí hasta que el área se rompa. Esto es un poco más emocionante que el Half-Life original de creation. Muy bien, vamos a hacerlo de aquí. Un poco. Es... La Austria. Así que esto hacen los científicos de mi velocidad, eh. Tengo que bajar. 5%. Uh... Es probablemente no un problema. Probablemente. Pero estoy mostrando una pequeña discrepancia en... Bueno, no. Está bien, no es una discrepancia. Sustaining sequence. Sin momento ahí muero. Acabamos en el 4 y el sample está listo. Debería venir a ti en algún momento. Vea al sistema de entrega para tu especialidad. Y así señores y señoras... Y señores y señoras otra vez. Empieza la historia del famoso juego Half-Life. Y todos sus sucesores como Half-Life 2... Half-Life 2 Episodio 1... Episodio 2 Portal... Hagámoslo. 3, 2, 1... Ya. Esos tíos han muerto. Hostias. Esto se ve un poco distinto al original, obviamente. Y... Aparezco en el Zen. Oxen. Como se lo hago así. Spoiler. Ah no. No aparezco ahí. Aparezco otra vez aquí. Su puta madre. Vortigans. No puedo moverme. Cargando. Ay dios que miedo. Que miedo, que miedo, que miedo. Consecuencias entrevistas. Osea, ¿quién podría haber dicho que iba a pasar esto? No. ¿Puedo mover esto? No. Está fijo en el espacio y tiempo. Guardo. Que miedo. Hay sangre ahí. ¿A otra puerta? Controlo agacharazo. No puedo moverme. Tío. Tío. Está muy alto el juego, ¿no? Porque yo apenas me escucho. Tío. ¿No me vas a decir nada? Bueno. La hostia. Es el linterna, ¿no? Tío. 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 Por ahí no llegaré a ninguna parte. Esto no se podía hacer en el juego original, ¿eh? Que no había motor físico. Tengo la sensibilidad un poco baja después del calor de ti. Así, mucho mejor. Este, este elevador es la cosa más inútil del mundo, en serio. ¿No podía poner escaleras? Tío. Reiner. Y... Este río. Fueron el gato de Schrödinger. Gracias a Dios por ese sudo. Todos los votos están fuera. No puedo llegar a nadie en la habitación. Necesitamos llegar a la superficie. Y dejar a alguien saber que estamos abandonados aquí. No hay que decir qué tipo de peligro hay. Ay, Dios. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué habéis hecho, tíos? No podemos perder tiempo. Llegaré a mí para el retinal. Estoy seguro que el resto del equipo de la ciencia te ayudará a ayudarte. Por Dios. Mantén ese vestido en el interior. ¿Me escuchas? Este tío ha tenido una agonía... Descarcha. Abre. Ábreme la puerta. Adiós, tío. No te veré hasta Half-Life 2. Adiós. Su puta madre. La hostia, esto es mucho más efectivo que en el primer juego. Pobrecito ese tío. Pobrecito ese tío. Sí, bueno. Joder, qué miedo. El centro de administración. Eh, ha muerto. ¿Qué era tan joven? Salta, salta. Hostia, salto doble. No, hostia. No, 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 no. No, no, no. Láseres. Y zombies arrastrándose por el suelo. Tío. Qué mal rollito. ¿Por qué tienen tubos de láseres? No es más fácil usar fibra óptica. Esencialmente es eso. Láseres que viajan por cables. Aquí te transmiten a internet a tu caja. Digo casa. Hay trozos de carne everywhere. Ábrete. ¿Cómo que no? Ábrete. Su puta madre. Oh. Voy a meterme por ahí. Tornador. Abre el Mozilla Firefox. ¿Por qué usas el Windows 95? Voy a llevar esto conmigo. No puedo. Muy pesado. ¿Qué haces ahí tumbado, tío? No, es hora de tomar el sol. Venga. Elevador. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oh. Supongo que esperaré a lo siguiente. Eh... Subir o bajar. Voy a bajar. Claro, como no me han dicho que suba a la superficie ni nada, me han dicho que baje. A ver si encuentro algo por aquí. Uh. Muertos. Centro. Centro. ¿Primerios? No son zombies. Sube, joder, que rápido sube este tío. Es un atleta. El Gordon Freeman. ¡Gordon! ¡Gordo hombre libre! Hola, soy Gordon Freeman. Viéndolo desde este ángulo parece el suelo. Estoy arrastrando mejor el suelo. Vale, tonterías. ¡Calvo! ¡Mierda, un calvo! Me mola. ¿Me conoces? Mano, estoy feliz de verte. ¿Qué diablos son estas cosas, hombre? ¿Y por qué están usando la ciencia en los forums? Es porque son zumbos. Por favor. Segueme. Venga, mata a este. Mata a este. Sí, matale, venga. Lo que no entiendo es por qué no corres para atrás, lo primero. Y lo segundo. ¿Por qué le está disparando y sale sangre roja? Pero cuando se cae el suelo, sale sangre verde. Incoherencias, chicos. Incoherencias. ¿Este está vivo o que sí? La polla. Este está vivo. Ah, la... Guardia ha ido. Subtituloso. Pero mátalo. Métalo a la cabeza. Le des el cuerpo. More. Au. 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 ¿Qué hace? Muy interesante. Genial. Au. Vale, pues que se quedan ahí. Quería llevarme la pistola. Pero aparentemente es inmortal el tío. ¿Qué haces ahí, tío? Blanc. Está escuchando tapstep. Si. Eh. Y... Su возможно. O sea. Aquí quiero recoger bengalas. Yo. En la ll reverka. ¿Pues na. Una bengala. Ah, vale. Para eso. ¡Qué guay! Con que hay... ...uzzles físicos. ¡Méterme aquí! ¡Méterme aquí! Ellos no pueden. No son tan listos como yo. A lo mejor no aproveites. ¡Se vio! ¿Qué haces aquí? ¡Hala! ¡Muta madre que te parió! ¡Muere! ¡Hostia! ¡Le he quemado con una bengala! ¡Molo muero! ¡Me está tirando cosas! ¡Fifteen! ¡Fifteen! ¡No! 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 ¡Más zombies! ¡No! ¡Joder! ¡Quiero la palanca ya! ¡Joder! ¡Esto da más miedo de un juego original! ¡Venga! ¡Ven! ¡No hay de aquí zombies! ¡Que os tiro bengalas y os quemáis! Porque... ...así son las cosas en este mundo, aparentemente. ¡Hostia! ¡Va a explotar eso! ¡No! ¡O no! ¡Quien sabe! ¡Seguro que cuando pase yo va a explotar! ¡Está! ¡No! No, 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 no No, 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 no Muy bien, aquí zombi No, 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 no Joder ¿A dónde va? Son zombies tontos No molan ¿Sí? Dale de hostia Hostia, no Así no funcionan las cosas Oh, está quemada Mierdas No Aquí hay más Espero que no puedan saltar esas cosas Sí, la he quemado Arde, nena, arde Un ordenador Que está descifrando la Matrix, aparentemente Dame eso Para quemar al otro Tipitipatiparito Esto es el mejor arma del juego, al fin y al cabo Un ordenador bañera Se ha callado por así ¿Qué hacen aquí? Un contacto Ah Eh, ¿por qué estudian las funciones de probabilidad Estos científicos? Idiotas Au, eso quema Seré tonto Quizás No fumes en esta área De acuerdo, tío No Hay un facehacker O sea, un coso de esos ahí dentro En el microondas No No sé qué hacer Ojo, pensaba que era una palanca Pero no En el zombie en el aseo No No, tío ¿Qué tengo que hacer? Estos están vacíos Qué mal No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿A dónde tengo que ir? Oh, aquí no Dios, ya no sé a dónde hay que ir Por ahí ya he ido ¿Por aquí? Quizás Ah, no No, 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 no La cualita sea No me toquéis Qué miedo, joder La hostia Da mucho más miedo Que el juego original No, 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 no ¿Qué haces ahí, tío? No te voy a hacer ¿Qué es a mi bicho? Se ha caído Adiós ¿Qué hace esto? Gilipolleces No me acuerdo de dónde estaba la palanca No tienen pistolas estos guardias ¿Por qué tienen un consolador ahí? Da un botón rojo que no funciona Quiero una palanca Por favor O sea, me quiero una palanca Joder Dios Dios, ¿dónde está La palanca? Ah, vale Tengo que meterme ahí En el juego original No sé si había que romperlo ¿Dónde te quemas, tío? No Uf Esto es mucho estrés Estoy jugando por la noche solo Sin luces Con auriculares Con auriculares A tope ¿Qué hay aquí? ¿Una palanca? Una palanca ¿Por qué no hay una palanca? En todas las cajas debería haber una palanca Ja ¿Qué vais a hacer, eh? ¿Qué vais a hacer, listillos? Si queréis yo puedo abrir eso Si no puedo abrirlo yo No podéis vosotros Ya está Me lo trinchero aquí Y sobrevivo Sonido de un botón Trinchero aquí y sobrevivo No Sí, palanca Sí ¿Por qué ha explotado eso? ¿De dónde saqué la palanca? Estaba metido en la puerta Uf Pero tengo una palanca, tíos ¿Dónde me lleva esto? Aquí estaba el G-Man Antes Quiero salvar a ese tío No puedo, ¿verdad? Le aplastó con un monitor Oh Pudecito Oh no Me toques Sucio e indigno Me está fallando la cabeza Qué asco Mierdas, eso daba mucho miedo Incluso en el juego original Ya me ha dado tanto miedo, eh Guardar Oh, te he matado Porrazo de palanca, ponía ¿Estás vivo? Oh, no ha llegado Por poco Me lo llevo En vez de ayudarte Me lo llevo yo Porque soy Gordon Freeman Oh Oh, he conectado eso y funciona y todo Qué raro soy Oh, ya está cargando Y creo Y creo Bueno, dejo que cargue Carga Creo que ya va siendo oro de cortar Este capítulo Se está haciendo bastante largo Y ya tengo suficiente estrés por hoy Eh, tengo que ir a dormir O jugar a Batman, quién sabe Pero, desde luego No quiero seguir jugando esto Por la noche Solo Voy a beberme Una basura en una coca cola ¿Puedo meterla ahí? Sí que puedo Qué guay soy Una cámara Hey man Sálvame En fin Espero que os haya gustado este capítulo Si queréis que haya más capítulos de la serie Dadle muchos likes Cuantos más likes haya Más capítulos habrá Si hay pocos Habrá pocos capítulos Si hay muchos Habrá muchos capítulos Vosotros decidís A partir de ahora La política será esa Cuantos más likes Más series Si tiene más likes La serie de Skyrim Habrá más Skyrim Si tiene más La de WoW Habrá más WoW Más Battlefield Más Battlefield Y lo dicho Espero que os haya gustado este capítulo Como siempre De la de likes favoritos Suscribíos en mi canal O como os plazca Hasta la próxima Yo soy Mario No sé por qué dije eso